hola qué tal para reforzar el masterclass de ayer que subimos como como tener este nuestra instancia de edu remota en local sincronizando a la que compay charm y me faltó un detalle y lo hago en este vídeo es muy rápido simplemente decirte cómo descargar subir o sincronizar los archivos de tu proyecto es decir nosotros tenemos que tener una coherencia entre el proyecto remoto y el proyecto que está ejecutando local como ayer lo que hicimos no fue descargarlo directamente desde para echar sino traernos un zip es posible que necesite ser este sincronizado y por ejemplo te voy a dar una opción para echarnos de aquí la opción si damos clic derecho en el proyecto raíz vamos a encontrar una opción que es deployment ayer no la podríamos marcar porque primero tiene que establecerse una conexión con el servidor remoto ahora ya nos permite como ves y tenemos estas opciones subir o subir a que en este caso es cuando necesitamos especificarle más de un servidor como ayer pues básicamente lo que fuimos es duplicarlo por eso tenemos dos entradas pero es el mismo servidor y esa es la opción es decir aquí estaríamos subiendo todo el contenido de los archivos nuevos que se han agregado al proyecto remoto ya vamos otra vez a deployment lo mismo tenemos para descargar es decir si nosotros agregamos un archivo ahora mismo en remoto y queremos tenerlo sincronizado o sea contar con este archivo aquí en local le das a descargar y hace lo mismo esta es la misma opción escogiendo el servidor y luego lo que tenemos aquí es sincronizar ya lo que hace sincronizar es básicamente es digamos que haya una coherencia entre el proyecto local y el proyecto remoto de los va comprobando fichero fichero esto va a tardar mucho también porque aquí hay miles de archivos pero de esa manera te aseguras que digamos que paren para arrancar está bien que lo descargues en un zip pero después cuando por ejemplo en una noche lo le das a sincronizar y dejas encendida la computadora y él empieza a trabajar ya eso sí asegúrate que tengas una conexión a internet estable y él empezará a sincronizar le damos aquí y se abre esta ventana como ves y aquí empieza a él a sincronizar el proyecto local con el proyecto remoto puedes especificarle también directorios concretos listo y esto como te digo va sincronizando va comparando archivo archivo local remoto y los va los va validando para que estén digamos en una correlación estén ambos proyectos que se contengan lo mismo y aquí puedes hacer la comparación por tipo de contenido binario por texto por tamaño o por tamaño y el tiempo no el time stamp que será el la fecha de creación me imagino entonces estas son las opciones que tienes para sincronizar descargar o subir archivos de tu proyecto local al proyecto remoto de mucho cuidado ya te digo cuando haces cambios y ya está eso solo esto es todo lo que te quería mostrar en este vídeo es muy corto la primera vez va a tardar mucho cuando le des a descargar o subir pero después ya vas a ver que es muy muy fácil de hecho ahora si le digo descargar vas a ver que va a empezar a hacer un análisis de todos los archivos que tienen remoto y primero primero indexa no primero empieza a buscar a buscar a cargar en memoria todo el contenido de todos los archivos del proyecto y luego los empieza a descargar es posible que luego nos pida que una confirmación o detecte que en el aquí en el local ya existe el archivo y si lo queremos reemplazar no lo sé no me ha pasado todavía pero porque yo siempre lo hago desde siempre lo descargado localmente eso sí ya te digo tarda armate un poco de paciencia pero creo que es lo mejor para que para que luego ya no tengas que pasar por esto y la primera vez ya les va a tardar mucho pero es importante ya después pues él ya tiene cachado ya tiene identificado todos los archivos por lo tanto ya no ya no va a tardar nada sólo es a la primera vez que tiene que comprobar todo el proyecto eso es todo y así pues dejamos este vídeo hasta aquí pues nada vamos a dejarlo aquí es muy corto sólo te quería explicar eso cómo descargar y subir o sincronizar archivos en tu proyecto local y remoto un saludo